Agentes de la Fiscalía General del Estado localizaron varias fosas con al menos 10 cuerpos en un predio ubicado en la colonia Agua Escondida, en el municipio de Tonalá, informó la dependencia estatal. El hallazgo se dio en un terreno bardeado ubicado en el cruce de las calles Agua Samaria y Agua Escondida, a espaldas del Centro Comercial Altea. En una sola fosa desenterraron ocho cuerpos, siete hombres y una mujer, a unos metros detectaron otra fosa de la cual hallaron otros dos cuerpos, ambos de varones, detalló la Fiscalía. Lee también, policía que a otras fosas en las mujeres el pasado 21 de septiembre dos cuerpos fueron localizados semienterrados en un predio del fraccionamiento Colinas del Roble, en Tlajomulco. El 27 de agosto, en Juanacatlán, se localizaron los cuerpos sepultados de cuatro hombres y dos mujeres. El 10 de agosto, fue localizado un cuerpo enterrado en un departamento de Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Entre el martes 7 y miércoles 8 de agosto, en un departamento del fraccionamiento Villa Fontana, de Tlajomulco, se localizaron diez cuerpos, de los cuales, siete estaban sepultados en el patio. Los otros tres se encontraron en una retámara. Entre el 3 al 5 de agosto, peritos de ciencias forenses exhumaron diez cuerpos del patio de una casa en Santa Elena de la Cruz. El día 19 de julio, las autoridades hallaron un cuerpo sepultado en una finca en Obra Negra en la colonia La Mesquitera, en Tlaquepaque. Ese mismo día, policías de Tlaquepaque hallaron seis cadáveres enterrados en un predio de la colonia La Noria, en El Salto, límite con Tlaquepaque. El día 18 del mismo mes, se encuentran siete cuerpos sepultados en dos fincas, en el fraccionamiento Villa Fontana Acua, también en Tlajomulco. El día 11 de julio, peritos de ciencias forenses desenterraron cuatro cadáveres en dos casas, en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga. El pasado 6 de junio, policías de El Salto encontraron una fosa en un terreno bardeado de la colonia Lomas del aeropuerto, de donde fueron exhumados ocho cadáveres. Policiaca, policiaca, policiaca.